Presenta al economista Javier Vicens, Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación Neurológica, Hidroterapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, Sucursal Centro, San Martín 1252. Los buenos días para Javier Vicens, ¿cómo estás Javier? Buen día Guillermo, comenzamos con una noticia que afecta a la mayoría de los argentinos y puede que sea para bien. Bueno, nos preguntamos, ¿bajarán las naftas? ¿Bajará el gasoil? Horacio Marín, presidente de la compañía estatal YPF, aseguró que es probable, o sea, no está la decisión tomada, pero Marín dijo que es probable que a partir del martes primero de octubre los precios de los combustibles bajen. La compañía, que concentra más del 50% del mercado local, espera que el resto de las petroleras imite la decisión. Según detalla ámbito financiero, la reducción, Guillermo, podría ser de 3% promedio para el gasoil y de 1,5% para la nafta premium y la super. El presidente de YPF detalló que la baja se produciría por la caída en la cotización internacional del barril de crudo. Marín expresó a los medios nacionales que esta decisión de trasladar la baja del crudo a el precio en el surtidor es un cambio de paradigma. Según Marín, los consumidores no tienen por qué subvencionar a la petrolera estatal YPF. ¿Por qué dice esto, Marín, Guillermo? Porque la historia muestra que el precio del barril en Argentina, el barril criollo se lo llama de esta manera, nunca ha seguido la cotización internacional. Esto ocurre porque el precio internacional de crudo es muy variable. En la actualidad está cayendo por la presunta recesión que ven los operadores a nivel mundial en la que caería la economía global. Con un barril de criollo distinto al internacional, lo que se ha buscado es darle certidumbre a la compañía estatal. Bueno, ahora Marín dice que eso ya no va a ocurrir. Veremos si el lunes efectivamente los precios bajan, o el martes, cuando ya cambiemos de mes. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo de lo que no se habla mucho en los portales de noticias nacionales. Todos los primeros de mes el gobierno viene actualizando el impuesto a los combustibles. Este impuesto, o esta actualización del impuesto, es trasladada por las petroleras al precio en el surtidor. Además de la actualización de impuestos, el gobierno también autorizó una actualización en el valor del biocombustible que se usa para hacer el corte en las naftas. Si esto ocurre, es decir, si hay una actualización el 1 de octubre en el valor del impuesto a los combustibles, sumada a la actualización en el precio del biocombustible, es probable que la baja anunciada de precios por YPF no pueda, o no sea tal, y sea borrada por los aumentos autorizados por el gobierno. En todo caso, lo que puede ocurrir a partir del martes, si se dan todas estas situaciones, es que los combustibles no aumenten como aumentan todos los comienzos de mes. El precio de las cosas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. Auspiciado por Estudio Fauda y Asociados, Asesoramiento Contable y Tributario, Especialistas en Exportación de Servicios y Criptomonedas. Estudio Fauda y Asociados, ahora estamos en Alvear 154.